Amén, amén, suena a ver. Trim, 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 y trabao. De quienes somos estas retas, pao. Suena a ver. De quienes son estas retas, pao, son de los frailes, o no son, que son de la doctrina, a cristiana. Serían ya las dos, serían ya las dos, y a mi puertecilla se acercaron. Un clavito y un sereno ya mi parecito. Se los he evalado. Ay, ay, si los carbones de la fragua. Le dicen a mi corazón. Lo que más fue, en este mundo, ay, ay, era de nacer. Ay, 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 para asúdame.